¿Qué pasa con mi sobrino? ¿Qué tal si hoy y mañana me regresan y me pueden cavar con los niños que han quedado? De esa clase de demonio que entró a mi comunidad y hizo desaparecer a siete personas, que hoy día la comunidad del terror, yo lo sigo diciendo, seguimos de luto desde el 2020 para adelante. Ya nadie, desde este año para adelante, comentábamos anoche que ya nosotros no le vamos a crear ninguna religión que entre porque es un peligro para nosotros. Se dieron cuenta que estaban capturando personales para llevarlo a la iglesia para masacrarlo, lo sacaban de su casa, entonces fue que la gente se fueron alarmando porque nunca pensaban ni esperaban este golpe que se quería y se dio en la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!